El jefe del COVER, Lambayeque, Manuel Yeren Kayagna, fue enfático al recordar que la ayuda humanitaria por bajas temperaturas no debe ser regalada sin ningún sustento, sino que debe llegar a las personas que en verdad lo necesitan. Como de acuerdo está el convenio, no pueden hacer uso hasta que no se evalúe y se vea exactamente en dónde se va a hacer. El alcalde hoy día ha sido bien enfático, el alcalde de Cañariz. No ellos van a utilizar los bienes para regalarlos simplemente como se pudo haber hecho en otras oportunidades. Solamente se va a dar a aquellas familias que en realidad se necesitan y que las acciones de prevención den los resultados como lo tienen dado. A propósito de esta temporada invernal, el sector que viene siendo más afectado hasta el momento es el de agricultura. Hay cierta afectación en lo que es agricultura, sobre todo los cultivos no están llegando a la producción que se requería, que se esperaba. Están quedando muy pequeños, la temperatura está afectando. Lo mismo que los animales están presentando algunas afectaciones. Pero aquí lo importante y lo que nosotros más vamos a incidir es en la población. Se hacen las coordinaciones para que el sector salud siga preparado para este invierno. Coordinar con los centros de salud que se tengan implementados, que se hagan la medicina suficiente si es necesario. Vamos a solicitar a la gerencia regional de salud a que incremente mayor cantidad de profesionales que vayan a la zona. Lo mismo que tengan medicinas almacenadas lo suficiente. Actualmente se nos informa que tienen para un mes. Entonces hay que ir tomando las precauciones del caso para que tengan para mayor tiempo. Gracias. Gracias.